...escribimos esta canción, todos juntos, pero ellos fueron los que la escribieron. Un aplauso a Moro y Íñigo por ser buena gente. Un aplauso a Moro y Íñigo por ser buena gente. Un aplauso a Moro y Íñigo por ser buena gente. Un aplauso a Moro y Íñigo por ser buena gente. Un aplauso a Moro y Íñigo por ser buena gente. Un aplauso a Moro y Íñigo por ser buena gente. Un aplauso a Moro y Íñigo por ser buena gente. Un aplauso a Moro y Íñigo por ser buena gente. Un aplauso a Moro y Íñigo por ser buena gente. Un aplauso a Moro y Íñigo por ser buena gente. Un aplauso a Moro y Íñigo por ser buena gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se nos sorbía a alguien! ¡Hemos dicho que la más guapa era trigo, ¿no? ¡Pero no! ¡Es Gosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!